de la ciudad de Vila El Salvador. Robos de vehículos y arrebatos. La incidencia delictiva se incrementa cada día más en la capital. Esta vez, los vecinos de Villa El Salvador viven con el temor de no saber si hoy o mañana serán asaltados por despiadados sujetos que buscan apoderarse de lo ajeno. Milo Leal es un ciudadano venezolano. Llegó hace cuatro años a nuestro país y desde ese entonces comenzó a luchar por sus sueños. Hoy emprende un pequeño negocio de pizzas, pero su auto, su principal herramienta de trabajo, le fue robado. La granjera estaba abierta, el coche estaba acá estacionado. La alarma suena, pero ya cuando el carro está echando retroceso, o sea, no sonó al momento que el ladrón abriera el carro, sino cuando estaba echando retroceso. Ahí es cuando mi enamorada me dice, Milo, el carro, que no sé qué. Y yo me paro, ya cuando me asomo en la ventana, el carro ya salió embalado. Veamos estas imágenes de seguridad. Eran aproximadamente las tres y media de la madrugada durante el toque de queda y estos dos sujetos acuden hasta este punto. Vigilan minuciosamente la zona y uno de ellos, con la ayuda de una peineta, abre la puerta del auto, se sube y escapa del lugar. El carro lo utilizo más que todo para comprar mercadería, así, para trasladarme, pues, para no gastar en pasaje. ¿En qué trabaja? Yo tengo un módulo de pizza. Ok. Entonces yo preparo mis pizzas, las termino de elaborar aquí en mi casa, las llevo al lugar de trabajo, al módulo de trabajo, y ahí las dejo. Pero veamos bien estas imágenes, porque estos sujetos no actúan solos. Detrás de ellos se encuentra este vehículo color blanco que los acompaña en todo momento del robo. Para Milo Leal, también serían cómplices de los delincuentes. Pero el robo de este vehículo no sería el único que se ha suscitado aquí en la avenida Marilena Moyano, en Villa El Salvador. Precisamente al frente, un día antes, dos señoritas en horas de la noche fueron asaltadas por dos sujetos. Estas imágenes se registraron a las 10 de la noche con 27 minutos. Ambas mujeres caminan tranquilas por la vereda, sin presagiar lo que les sucedería metros más adelante. Dos sujetos las interceptan, rebuscan sus bolsillos y logran apoderarse de sus pertenencias. Un robo que duró 50 segundos. Yo escuché que estaban mis hijos ahí, bueno, más gente que querían defender. No se metieron, no te metas, le metieron, bueno, palabras soeces y tenían un arma. Y las chicas acá creo que lo han arrinconado y le han llevado sus cosas, su celular, su pertenencia. Al alcalde de Villa El Salvador, que se preocupe al menos por la ciudadanía, que se preocupe por la gente, por el bienestar del pueblo de Villa El Salvador. Pero vayamos a un tercer punto, a tan solo 20 minutos de este lugar, nuevamente en el robo de otro vehículo. Cuadra 35 de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo. Este viene a ser el escenario de acuerdo a estas imágenes de seguridad, de donde el vehículo es robado precisamente por dos sujetos, el alto índice delincuencial plasmado de cuerpo entero. 8 y 23 de la noche, 37 minutos antes de que inicie el toque de queda, probablemente el último robo del día para estos zampones. Como ya es usual, vigilan la zona para asegurarse que no haya testigo alguno de lo que están a punto de cometer. Ambos con capucha se acercan a esta minivan, forcejean la chapa del vehículo, la abren fácilmente y sube a la unidad. Una vez asegurado el carro, emprende la huida y escapan de la zona. Uno a bordo de la camioneta y el otro se va caminando como si nada hubiera pasado. ¿Considera que los hechos delictivos suceden esta vez con mayor incidencia? Exacto, con mayor fuerza que tiene, podemos decir, la delincuencia. La verdad, antes por lo menos había una delincuencia que por lo menos no arranchaba, no revolcaba, no hacían agresividad. No sé de dónde sacan las armas, fíjense, las armas es indispensable para ellos porque con las armas paran robando. La policía ya viene investigando estos tres robos. Gracias. 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 Gracias.